El peor año de la historia, fracaso tras fracaso, México no dio una en el 2023 ¿Cómo le fue el tri durante el año? Quédate, vamos a verlo Titulares, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí nos tocó vivir Eres un irrespetuoso de mierda, Rick, pero estamos de regreso No, lo dije con todo el amor de mi corazón Está en el paraíso, junto a José Emilio Pacheco, Edu No, yo creo que en el infierno, Rick, con sus historias medio turbias que escribía Han de estar ahí dándole duro con Maradona Eso es una falta, Rick Pero bueno, Rick, ¿a qué chingados venimos hoy? Ya se acabó el año, ya me quiere la verga ¿Por qué seguimos aquí? ¿Qué nos reúne de nueva cuenta? Estamos en época de recalentado, Edu La gente en estos momentos se sienta a la orilla de su chimenea en su casa del infonavit Para recordar lo que sucedió en el año Y pues en once inicial no puede ser la excepción Hoy venimos aquí a hacer corajes Dudo mucho que tengas chimenea Yo creo que tu pared es color menta ¿Entonces por dónde entra Santa Cruz? Así como le hace la gente del robo a habitación, Rick O es el niño dios con sus poderes de telequinesis Pero ya, basta de tanta mamada, Ricks Un 2023 para el olvido Grotesco, Ricks Me salieron hemorroides de estar aquí sentado Haciendo corajes con el tricolor ¿Cómo nos fue? Tenemos que arrancar por el principio, Edu Vamos a ir rememorando los highlights del 2023 Y vámonos hasta el mes de enero ¿Recuerdas? Veníamos de la Copa del Mundo La peor en la historia de la selección mexicana Y nos decían ese entonces John de Luisa Hay que tomarnos 60 días para estudiar A ver qué pedo Pues llegó el nombramiento del nuevo director de la selección mexicana Diego Coca Inesperadamente, Ricks Porque este bendejo No estaba en la baraja de todos los nombres que se manejaban Tú ya tenías los calzones húmedos cuando se hablaba de Marcelito Bielsa Y a la hora de la hora Apareció este tipo a manchar A iniciar con el pie izquierdo el 2023 Lo recibió un entorno que estaba ya harto de estrategas provenientes de Argentina Por lo que hizo el Tata Martino Con justa razón, considero yo, Edu Completamente, Ricks Estoy de acuerdo Ya estábamos todos hasta la concha de nuestra madre De estar viendo argentinos dirigiendo el banquillo tricolor Completamente inició el año con el pie izquierdo, ¿no? Además, si tú recuerdas bien Y si no, aquí estoy yo para darte una lección como siempre en esta vida Fue un duelo de poder Fue como ver soltar a Emilio Azcárraga por un momento las riendas de la selección Y llegó Alejandro Irarragorri Ay, ¿qué dijeron, Ricks? Tus guaruras contra los míos Así Azcárraga Irarragorri Y pues en este caso ganaron los de Alejandro Irarragorri Que también se pasó por encima a Grupo Pachuca Yo tengo muy presente al líder de la dinastía Martínez Que salió a hacer su drama A decir Que se lavaba las manos Que era una mamada lo que estaba haciendo la Federación Mexicana Que Diego Coca era un imbécil Que el bueno era Marcelo Bielsa Que cómo era posible que hayan dejado vestido y alborotado a ese argentino Y yo creo que hoy nos arrepentimos de que no haya llegado Marcelo Bielsa Sí, y se hablaba de este plan con Maña, ¿no? Le dijeron a Irarragorri Haz lo que quieras Te voy a demostrar que te caes de estúpido Y no decepcionó Llegó Diego Coca Dio las nalgas con la selección mexicana Yo creo que ni una sola persona en el país decía Me cae bien, Diego Coca No, Ricks En este canal nos dijimos cocainómanos, Edu Por lo menos 50 veces Pero por la risa, Ricks Por el mame Y llegó el punto de quiebre Ese maldito partido contra Estados Unidos Para poder avanzar a la final de la Nations League Y dimos las nalgas Perdimos Como ya se está haciendo en Acosto Sí, uno de los grandes eventos de las elecciones de 2023 Un partido en el que casi se terminan agarrando a putazos entre gringos y mexas La neta No quiero ni acordarme, Jarri Tres pepinos nos clavaron, Edu ¡Tres! Ni las manos metieron Aunado a lo que veníamos del Tata Martino Para mí, este fue el momento más triste del año para la selección mexicana Sí, en la oscuridad Después de que según estos tipos lo decías Habían tomado días para amar un proyecto En cuestión de instantes se fue a la mierda Pero prácticamente inmediatamente después Se simbró el entorno de la Federación Mexicana Los jugadores empezaron a filtrar información Johan Vázquez salió a decir Que no ven que estoy en Europa Porque soy banca Son idiotas Y en efecto Eran idiotas Tanto que la bomba rompió el silencio Y empezamos con los fantásticos videos de la selección mexicana Hay uno de los grandes recuerdos que nos deja este 2023 Esa versión cinematográfica de la selección mexicana Poderosa En este comunicado que duraba alrededor de 5 minutos La bomba le pegó a todos Jugadores, directivos, dueños Yo creo que hasta los masajistas Los utileros Y hasta las podólogas Les ha de haber tocado Como en época de Ricardo No creo que tanto como en esas épocas La golpe metió mano muy profundamente Y mira yo aquí lo anoté Yo me quedé con una frase de este discurso Que soltó la bomba Y fue Esta etapa estaba viciada Desde la toma de decisiones Por la falta de procesos Rigor Y transparencia en los nombramientos Exhibiendo Que todo estaba hecho mierda No había papel en los baños Edu Las computadoras no servían Así fue Y se termina por cumplir Lo que todos veníamos Venir Riggs Definitivamente Chinguó a su madre Digo Coca Y apareció el mesía El elegido Riggs El salvador El Jimmy Lozano ¿Qué recuerdas del nombramiento Del Jimmy Lozano Como estratega interino? Yo por ejemplo Me hacía mucho ruido En ese entonces Las comparaciones de inmediato Con Scaloni Una mamada Si me lo preguntas Yo no veo que vaya a venir La copa del mundo A nuestras vitrinas Riggs Pero si Yo recuerdo mucho Que se hablaba de un tipo Muy joven Que no tenía experiencia Que no tenía carácter Que era muy voluble En las manos De los seleccionados nacionales Pero respondió En su primer momento Si porque prácticamente Se anuncia a días Del inicio de la copa oro Edo Y aquí es importante decir México debuta Goleando 4 goles Por 0 a Honduras Y arrancó la ola De memes Edo el famoso Lamborjimi El caramelo Sacando sus banderas Riggs Nuestro ambuleto Respondiéndole al Lamborjimi Se hizo un mame Un marketing tremendo Que es lo que le encanta A la selección nacional Alrededor del nombre Del Jimmy Lozano Y aquí es importante Porque despuesito Jugamos contra la selección De Haití Le metemos 3 Pero llegó el tercero Llegó el momento El éxtasis Todos arriba del Lamborjimi Ya parecía más bien Metro en hora pico Deja tú eso Era la copa oro Riggs Más bien parecía La bestia Llegó el tercer partido Aparece el combinado De Qatar Y nos empina 1 por 0 La peor selección De la copa del mundo El 2022 Le gana al tricolor Otro de los grandes Highlights del año Seguro unos cataríes Que venían a demostrar Que querían con todas Sus ganas Y sus ilusiones Con los turbantes Bien puestos Levantar la apreciada Copa oro No, a demostrarlo más Que les dieron visa A pesar del acento Pero sí La neta Yo no lo vería Tan trascendental Esa derrota Contra Qatar Ni me acordaba Yo digo que ahí Empezaron las dudas Las críticas fuertes Sobre el Jimmy Lozano Se derrumbó un poquito Su discurso Que ya venía hacia arriba Pero para llegar A la cúspide Riggs Necesitas caer Un par de veces Bueno Y te digo Las siguientes víctimas De México Le ganan a Costa Rica En cuartos A Jamaica En semis Y con uno por cero Ante Panamá Con un gol heroico De Santiago Jiménez México es campeón De la copa oro Edu y sí Aquí apareció Otro video De la selección mexicana El famosísimo Callando hocicos Según ellos Porque no le callaron El hocico A nadie Riggs Pero platícame Recuérdale a la bandita En estos momentos ¿Qué carajos Fue ese video? Bueno Esta bella producción Cinematográfica Edu arrancaba Con voces en off Tirando indirectas Fuertes Sobre David Vaitelson Y Cristian Martinol Además en esta pieza También nos quisieron Hacer un coco wash Hablándonos De que los jugadores Eran perfectos Edu De que ellos eran Tipos elegantes Talentosos Exitosos Pero eso sí Débiles en lo mental Y acá también Edu Anoté una frase Para que te acuerdes A ver Recuérdame El coraje Que todavía traigo Atravesado De ese video cerdo Ese video decía Que el medio Alrededor de la selección Los agredió emocionalmente Hasta hacerlos Perder la confianza En ellos mismos Y si tuviéramos Posibilidad de agredirlos No solo emocionalmente Riggs Sino físicamente Sí les dábamos Sus putazos A todos y a cada uno Riggs Formado Menos al Bebote También Otra de las cosas Que marcaron el 2023 No te adelantes Fantasma del Bebote No te adelantes Chinga tu madre Santiago De una vez Tú y tu papá En este momento Estábamos haciendo fila Para cromarse Y el Cruz Azul también Que puto asco me da Pero bueno ya Relajándome Ese video Lo sacan Como si México Hubiera ganado el mundial Alzándose el cuello Los seleccionados Y los directivos Y todo mundo El momento yo diría En donde fue más criticada La selección Durante este 2023 Más que lo de Diego Coca Más que sus fracasos Más que el despido De John DeLuisa Para mí Este fue el punto En el que más se habló Del tri en el año Yo creo que hay uno Más adelante Pero dejemos lo que vaya Fluyendo Edu Para que veas Pulmina la Copa Oro Somos campeones Hurra hurra Que emocionado estoy No saben como lo celebré Me puse una pedota Yo no Pero me queda claro Que el equipo digital De la selección mexicana Si Y no descansaron Edu Porque inmediatamente Después salió Otro video Uno fabricado Y bastante penoso Me atrevería a decir Aquella entrevista Que le hace Alberto Lati A la bomba Si la neta Un Alberto Lati Que parecía Como si estuviera hablando Una inteligencia artificial Preguntas a modo Y todos nos ilusionamos Rix Todo es bonito Nada mal lo pasa ¿No? Reconocieron La existencia De los partidos moleros La falta de jugadores En Europa Y hasta carencias En los sistemas De inteligencia deportiva Además Que después del siguiente mundial Se van a abrir Los derechos de transmisión De la selección Y eso fue Lo más destacado Puras mamadas de nuevo Enrique Esto se lo crea Su jefa La bomba Rodríguez Acá también empezaron A abrir la puerta A los naturalizados Pura lavadera de cerebro Diciendo que querían Convertirse en una selección De élite Pero Ya todos sabíamos Que iba a quedar el Jimmy Pero no lo hacían oficial Y tuvimos que esperar Escúchalo bien Lo escucho Hasta el 10 de agosto Día en el que Ivarsis niega El presidente de la federación Ratificó Al Jimmy Y a Julio Davino En sus puestos Al frente del combinado nacional Una noticia Que emocionó Si quieres decirlo así A la afición Porque Por lo menos representaba Darle continuidad A un proceso Que había arrancado Con el pie derecho Y al que los jugadores Parecía que estaban alineados Que lo querían Ya todos portaban Su brazalete de la amistad Bailaban El shake it off Edu Ya era un personaje Completamente El Jimmy Lozano Y ganó el corazón De la afición De cierta manera No es un tipo Con carisma Eso no lo podemos negar Luego del nombramiento Oficial del Jimmy Pues llegaron Los partidos amistosos Edu Los primeros En el mes de septiembre Australia Y Uzbekistán Venían de decir Que los partidos Moleros no sé qué Toma Chúntate Estas dos mierdas 2-2 Contra los canguros Futboleros Íbamos perdiendo Y prácticamente En los últimos minutos Tuvo que aparecer El chino huerta Para meter el gol De la salvación El de Uzbekistán Fue una tremenda Mamada Edu Horrible Y ya que lo mencionas Haciendo este repaso El chino huerta Otra de las cosas Que nos dejó este 2023 En la selección Que yo creo que En la selección Único que nos dejó Fue este partido Y ya Pero bueno Sigamos porque por ahí Hay otra cosa Que nos dejó el chinito Avanzamos Y llegamos Octubre Y octubre Aparte de con sus lunas Y mi cumpleaños Nos recibía Edu con El mes del terror Una victoria de 2 por 0 Sobre Ghana México le gana a Ghana Uf Qué emoción Lo siento aquí Hasta lo reflejo Qué felicidad Y pasando a temas Un poco más positivos Edu lo mejor Sin lugar a dudas Lo mejor Del 2023 Para la selección mexicana En ese mes El décimo del año Empatan a 2 Contra Alemania En el que yo me atrevería A decir El mejor partido del año Para el Trigolor 90 minutos De excitación Completa Riggs Yo creo que aquí La conclusión general Era que íbamos en ascenso Que se veía una mejoría Que íbamos a ser Campeones del mundo Edu Y hasta estaba yo Pensando en ir al gimnasio Porque dije No puedo salir con esta obesidad Yo a celebrar el mundial En el 2026 Deja tú eso Hablándolo realmente Después del partido Contra Alemania Salieron las voces A candidatearnos Como favoritos A la Copa América Del otro año Pero como nunca Podemos ser completamente Felices Edu Porque Dios nos odia Llegó cachetadón De realidad Y qué sucedió Riggs Maldita sea Este video está siendo Como una montaña rusa De emociones Riggs Puros flashbacks malos Se le mencionaba Y se le repetía Se le insistía A Lozano Que por favor nos dijera Quién era su puñetero Delantero titular Y pues hasta la fecha No tenemos Ni la más remota idea Edu Se habló de Henry Martin Se habló de Raúl Jiménez La gente pedía El chaquito Pero el chaquito Nomás no daba el ancho Sí la neta Una duda Que nos seguirá acompañando Por lo menos El inicio del otro año Y entonces sí Tenemos que hablar de esto Edu El partido de los cuartos Que está ahí viéndonos Es un chaquito Pero bueno Si llegó ese día De jugar contra Honduras Nos la dejaron caer duro Así como el partido de Alemania Había sido la mejor exhibición Del tricolor del Jimmy Ese partido contra Honduras Salieron todos en muleta Parecía que una noche Parecía que una noche antes Todos habían sido mutilados No vimos la pelota Prácticamente No existió la selección mexicana Jugando allá en Centroamérica Dos pepinos Nos clavaron Los hondureños Hicieron fiesta nacional Edu Chichis pa' la banda Estaban completamente extasiados Se sentían ya Los hondureños Dentro de la Copa América Y pues Tocaba todavía El partido de vuelta En la cancha Del estadio Azteca Y ahí Todavía Más polémica Se puso sabroso El partido avanzaba Sin contratiempo Edu Ocupábamos dos goles Cayó el primero Ya en bastante El partido ya Envejecido por completo Así es Se agrega tiempo Prácticamente 15 minutos Y ahí cae el otro gol Que México necesitaba Para mandar todos los tiempos Y mi Héctor Álvarez Que la termina mandando Al fondo de las redes Mandando a callar aún A día de hoy Tú hermano hondureño Te quiero Pero silencio ¿Cómo se llamaba el árbitro De este partido? Barton Barton Sigo esperando la foto De Barton aquí atrás Espero que en 2024 La tengamos Edu Como una especie de altar Un homenaje No seríamos nada así Pero termina avanzando México Por la vía De los penales Una tanda Que nos deja El recuerdo El chino huerta Dicen Edu Dicen que siguen El azteca Demostrando Que no hay que bajar Los brazos Que no hay que rendirse Yo creo que sí Se quedó ahí Porque los Pumas Nada más no lo encontraron En toda la liguilla Fantasma Entonces Se repite el penal Tres veces El chino falla dos La tercera es la vencida Y lo celebramos Como si Nos vamos al mundial Edu Lo celebraron más Que cuando ganaron La copa oro Riggs el partido Y las críticas fuertes Edu Centroamérica Nos odió Si ya nos odiaba Nos odiaron el triple Por ahí un Narrador Bastante pasado de peso Y mira que yo lo digo Rabiando en el azteca Todo mojado Un fotógrafo Un fotógrafo No le subas el rango Que en la transmisión Lo vimos correr De un lado a otro Es espectacular Pero sí Habló del robo Duró el mame Como más de una semana Y aquí es Edu Donde yo te comentaba Que para mí Este es el momento Más fuerte La crisis Más profunda De la selección mexicana Porque acá Yo creo que la duda Sigue hasta estos días ¿Es el Jimmy Lozano El indicado Para comandar A esta selección mexicana? Deja tú la Copa América El mundial Yo no lo diría como tal Porque al final Los aficionados También festejaron Y respetaron el triunfo Ante la selección Catracha Yo creo que fue un momento En el que se habló Mucho de la selección Pero tampoco tanto Después de la victoria ya Pero un gran recuerdo Otro Esta aventura Contra Honduras Nos dejó este 2023 Y ya Edu La cereza en el pastel No podía ser de otra forma Partido Molero 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 Para celebrar El 20 aniversario De la relación De la selección mexicana Con Soccer United Marketing Mejor conocido Para la banda Como Zoom Una convocatoria En la que asistió Tu jefa Tu prima Tu hermana Tu madrina De bautizo Todo el mundo jugó Puro random Contra Colombia Esta selección Cafetera Edu Que además Venía con prácticamente Un 85% Conformado de elementos Que juegan en la MLS Y es que fue Francamente alarmante Edu México Lo ganaba 2 por 0 Y del 55 al 90 Colombia nos remontó Con 3 goles Si Un ridículo Nosotros que transmitiamos En vivo lo dijimos No se podía cerrar El 2023 para el tri Más que de esta manera ¿No? Empezamos con el pie izquierdo Lo cerramos con el pie izquierdo Y ya A la mierda Creo que no vale la pena Más hablar de partido Contra Colombia No lo vio nadie Y ya para ir cerrando El video Después de que hicimos Todo este recuento Yo te tengo El 2023 De la selección mexicana En números A ver Dímelo Léeme la carta astral De la selección mexicana 20 partidos disputados 6 empates 4 derrotas Y 10 victorias 5 de las cuales Llegaron en Copa Oro O sea Balance positivo Entonces ¿Por qué estamos aquí Rasgándonos las vestiduras? Pregunto yo Porque jugamos contra Uzbekistán Puñetas Por esto ¿Ese se empató? Unos registros Asquerosos La neta Más allá de los resultados Más allá de los partidos A mí este 2023 Me deja Incómodo Alrededor de las decisiones Y las polémicas Extracancha Creo Que a nivel futbolístico No es sorpresa nada Mira Ya que hablas de nivel futbolístico Edu Los goleadores del tri Durante el 2023 Uriel Antuna Y Raúl Jiménez Empatados En 4 anotaciones Los 8 goles en total O sea Los 4 de cada uno En partidos amistosos Ninguno anotó A la hora de encuentros oficiales 4 goles anotó nuestro referente Ya tan solo con el hecho De que Antuna Sea nuestro referente Y que Raúl Jiménez Con la mitad del cráneo Siga siendo El tipo que mete más goles Estamos en la miseria Y pues El ranking FIFA Es lo último que tengo Para platicar De Edu México arrancó El 2023 En el lugar número 15 Nuestro punto más alto Fue Lugar número 12 Y en la última lista Cerramos tal cual Como empezamos Nos fuimos otra vez al 15 Y el ranking FIFA Que tiene el mismo valor Que cuando tu maestra En el kinder Te ponía una estrellita En la frente Pero yo considero Que refleja Que la selección Está completamente Estancada Ni para atrás Ni para adelante Lo dije Y lo repito Riggs Un 2023 Que a la selección Le deja más polémicas Más cosas malas Que cosas buenas No vi mucha diferencia Al 2022 En cuanto a nivel Futbolístico Seguimos en la mierda Pero bueno titulares Con esto llegamos Al final del video De hoy Así fue El triste 2023 De la selección Mexicana Cuéntanos en los comentarios Tú marrano Déjate ahí Escribe ¿Qué te pareció Este año Para la selección Mexicana? Para ti un balance Positivo Negativo Dame tus impresiones ¿Qué es lo que más recuerdas? Avisarle a la gente Este es Tal vez el penúltimo Video del año Riggs Todavía Tendrán que ver Nuestros horribles rostros Una vez más ¿Qué sería? Y agárrense Porque el año que ha entrado Se vienen grandes cosas Antes del otro año Seguramente mañana Tendremos un Esto vendrá En el 2024 Para la selección Para que prendas la campanita Viejo puerco Ya estoy cansado De insistirte 360 y tantos días Diciéndote que Prendas la campanita Y le des like Y nunca lo hiciste Y también Si te sobran 50 varos 50 varos Lo que te gastas En una coca Únete Hazte miembro Por favor Por favor Nada Y que nos sigan En Instagram También los viejos puercos Y el que no lo haga Que chinga a su madre Me encuentras como Arroba Eduuska A mí como Arroba Riggs Tafari De una vez ¿En qué estación del metro Nos vemos? Pero bueno Relajémonos Riggs No agárrenme Besos Este güey Me está viendo culero Besos para la banda Nos vemos mañana Para cerrar el año a gusto Dale al botón de la No te voy a decir Sin antes Dejar tu like Suscribirte Y prender la campanita Dicen que si no lo haces La selección mexicana Seguirá jugando Con tus sentimientos Peor que tu ex Ya lo saben titulares Acá no somos once Somos un chingo ¡Suscríbete!